Roberto Solís se encuentra con Oscar Ortiz, candidato a la presidencia por la alianza Bolivia-Diceno. Buenas noches, como pueden observar, a esta hora de la noche se está haciendo la presentación prácticamente de los candidatos de Bolivia-Diceno a esta hora de la noche y podemos observar que está también el candidato por Bolivia-Diceno a la presidencia, Oscar Ortiz, acompañado del candidato de la C-46 y otros candidatos también que están a esta hora de la noche. De alguna manera, si es que nos vamos a tratar de acercarnos al candidato de Oscar Ortiz, rompiendo un poco de protocolo, buenas noches, candidato, en vivo estamos para Bolivisión, canal 4. De esta manera se está haciendo prácticamente este anuncio de todos los candidatos en este... Así estamos aquí en el Distrito 6, en la Pampa de la Isla, presentando a nuestro querido diputado Tomás Monasterio como candidato a primer senador por Santa Cruz, al diputado Pablo Arriento como candidato a esta circuncripción y también a la joven Estefanny Céspedes que va a ser candidata también por esta circuncripción. Estamos muy contentos que haya personas jóvenes que han venido trabajando durante todos estos años por la autonomía, defendiendo a nuestro 21F y en el caso de Tomás, denunciando ese mal del narcotráfico que amenaza la seguridad de todos. Por eso aquí con estos 2.000 dirigentes del Distrito 6, comenzando el trabajo para apoyar a estos candidatos y asegurar la victoria, Bolivia dice no, en Santa Cruz y en Bolivia. ¿Candidato, su persona estaría dispuesta a debatir en un escenario? Yo he desafiado públicamente a Evo Morales y a Carlos Mesa a un debate. Lo he dicho, vengo hace 13 años denunciando la corrupción de este gobierno, los abusos de este gobierno, y Evo Morales nunca ha querido debatir. Mesa quiere debatir con Evo porque sabe que no le va a aceptar, pero no quiere aceptar el debate real, el debate que le planteo, el debate de quienes tenemos la transparencia para mirar al país con la frente en alto, la conciencia tranquila y las manos limpias. Por eso creo que aquí lo que tenemos que es buscar un debate real, el debate de verdad, el debate que se va a dar. Muchas gracias al candidato, ahí estamos con Oscar Ortiz, y bueno, esta es la situación, el ambiente que se vive a esta hora de la noche, justamente en este lugar, en el Tlapampa de la Isla, donde se está llevándose adelante la actividad. Bueno, ahí estábamos viendo entonces esta alianza dice no en plena campaña, realizando presentación de candidatos, y muchas gracias a Roberto para actualizarnos la información. ¡Gracias! ¡Gracias!